Mi mamá salió positiva, Jay salió positiva, Luna salió positiva. Jimena Duque está en medio de la dulce espera de su tercer bebé. Lamentablemente se está enfrentando a una noticia que está presente en todo el mundo. La actriz colombiana y su familia dieron positivo al padecimiento mundial, un hecho que dieron a conocer a través de una publicación en Hola Estados Unidos, algo que recientemente el propio hijo de Jimena confirmó. Por el momento la futura mamá y sus seres queridos se encuentran bien, aunque por supuesto están sumamente nerviosos por la situación. Esto por supuesto no es una broma y le puede dar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Ninguno está exento. Este malestar es 100% real y todavía no se puede creer que haya demasiadas personas en el mundo que lo toman como un chiste o como algo que no existe. Jay Atkins, el esposo de Jimena y su hija Luna ya están saliendo de esta enfermedad, mientras que la actriz recién tiene los síntomas. Desde un inicio que ella los empezó a tener, empezaron a sospechar que efectivamente se trataba de esta enfermedad. Apenas en estos días Duque se realizó la prueba y los resultados tristemente fueron positivos. Estoy perfecto, pero ellos sí están con COVID, están un poquito enfermitos, pero bueno. Obviamente la situación de Jimena es muy distinta a la de su esposo o a la de su hija, ya que ella está embarazada. Ella ya está en la recta final de su embarazo. Muy pronto le darán la bienvenida a Skye, su tercer bebé. Por eso ella debe de ser mucho más estricta con los cuidados e indicaciones médicas. Ella tiene que salir adelante sí o sí de este padecimiento. Afortunadamente ninguno de los tres ha tenido síntomas muy muy fuertes, pero claro que están nerviosos y más por la situación de Jimena, ya que tiene que seguir al pie de la letra todas y cada una de las indicaciones médicas. A pesar de que Jimena, su esposo y su hija fueron contagiados, su primogénito Christian se encuentra bien, totalmente libre de este malestar, lo cual por supuesto le quita un peso enorme a Jimena, ya que para la actriz sus hijos son todo para ella. Recientemente este joven de 16 años tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, debido a que Jimena está embarazada, ella no lo pudo acompañar, por lo cual a Christian lo acompañó su papá. Yo cuando salí del hospital, hace ya van como tres semanas, yo salí de eso, me hice el examen, el doctor me dijo hace el examen en 5 o 7 días. Aunque la empresaria influencer no ha dado a conocer ninguna noticia al respecto. A través de redes sociales fue el propio Christian quien dio a conocer que Jay y Luna están bastante bien, mientras que Jimena apenas comenzaba con los síntomas. Este adolescente para que no fuese contagiado se fue a vivir a la casa de su papá, donde tendrá que esperarse hasta que sus familiares se recuperen por completo. La intervención quirúrgica que anteriormente tuvo Christian era algo muy preocupante para la familia. Él al entrar a un hospital podía obtener ese padecimiento y al salir podía contagiar a toda la familia. El chico de 16 años contó que tuvo un malestar y ya no lo pudo soportar. A las 2 de la mañana él pasó a la sala de emergencias, después de que durante varios días tuvo ese malestar. La familia obviamente estaba preocupada por él, pero no querían exponerlo, ni a él ni a todos los demás. Fue hasta que él de plano ya no aguantó. Su padre lo acompañó al hospital y afortunadamente después de una intervención de 2 horas, todo salió bien. Lo raro es que Christian está total y completamente libre del padecimiento, mientras que Jimena, Jay y su hija Luna sí dieron positivo. Aún así le mandamos todas y cada una de las fuerzas a Jimena, esperando que pronto salga de este padecimiento y que pueda continuar con ese embarazo tan bello, que lo disfrute al máximo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin suscribirte antes a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.